Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas un martes más aquí al podcast de Madres Emprendedoras. Ya saben que los martes tenemos entrevistas y hoy entrevistamos a una mujer poderosísima. Ella es líder en marketing de redes, así que ella nos va a comentar sus experiencias en más de 20 años, cómo ha vivido y cómo ha equilibrado su vida de emprendedora y de madre. Así que te invito a verla y a escuchar la entrevista de hoy. ¡Acompáñate! Madres Emprendedoras, episodio 172. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast es el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas, como la que vamos a tener el día de hoy, desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes, otro martes más aquí en el podcast, martes 21 de mayo del 2019. Ya saben, los martes hablamos, tenemos el segmento de entrevistas. Y hoy, señoras y señores, traemos a una mujer sumamente poderosa del marketing de redes. Y por eso va dedicado el podcast a todas aquellas madres, a todas aquellas mujeres, y bueno, a todas las personas que quieran, de hecho, emprender o lanzar sus negocios a través de comercializar por marketing de redes. Ya vamos a hablar con nuestra experta, que es experta, pero expertísima aquí en el Ecuador en este tema. Pero no sin antes, permítame, por favor, invitarles a que visiten la AcademiaCateman.com, esta academia para emprendedores con formación continua, donde tenemos cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, y ese equilibrio tan importante para poder emprender esta formación continua, y que tan solo con 10 dólares en esta academia de recurrencia mensual, puedes acceder a todo, a todo el contenido. Ya estamos con 8 cursos por el momento, y por eso, por el tema de lanzamiento, estamos con el 50% de descuento, es decir, por solo 5 dólares, de aquí de por vida vas a poder acceder a todos, a todos los cursos que estamos lanzando aquí en la academia. Y recordar que estamos en la clase número 7, el día de hoy, con el de, el curso de validar ideas de negocio, es importante, ya hemos revisado muchísimo de la audiencia del mercado, ya sea demanda pasiva, demanda activa, cómo están las tendencias, pues ya es ahora que vamos a ver el comportamiento del consumidor. Vamos a saber por dónde ingresa, qué es lo que le gusta hacer, cuáles son esos hábitos, de pronto, a qué horas del día se conecta, por qué dispositivos se enlaza, en fin, todo eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy, así que echarle un vistazo. Y claro, hecha esta invitación, ahora sí vamos con nuestra invitada especial, estoy con Margot Quiroga. Hola Margot, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. Hola Katia, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias a ti Margot por aceptar la entrevista, y pues bueno, yo te conozco, pero estoy segura que mucha gente a lo largo de Latinoamérica no te conocerá y quiere saber más de ti, así que por favor quisiera que te presentes, ¿quién es Margot Quiroga y a qué te dedicas? Muchas gracias Katia. Margot Quiroga es una madre feliz, tengo dos hijos, tengo una niña de 13 años, tengo un varón de 19 años, tengo un esposo maravilloso, estoy felizmente casada, y desde hace 25 años hago de manera profesional network marketing. Esa es mi profesión, no fue en lo que me gradué, soy tecnólogo médico, pero realmente siempre tuve la inquietud cuando trabajaba con dependencia laboral de formar mi propia empresa, y a través del network marketing lo logré y con muchísimo éxito. Qué chévere Margot, muchísimas gracias, pues te has presentado súper bien, de hecho has contestado alguna de las preguntas que venían después, pero dale, chévere, excelente, esa energía, ese positivismo. Como decía yo en la intro, eres una mujer muy poderosa, ya vamos a ir a entrar en detalles de todo lo que lideras ahora, y claro, con 25 años de experiencia, por supuesto que sí, demuestra ese profesionalismo que a ti te caracteriza. En todo caso, quería preguntarte, ¿a qué edad tú decidiste hacer este cambio? ¿Fue con Forever que decidiste emprender de primera instancia, o ya tuviste otra fase de emprendimiento antes? ¿Y esto a qué edad fue? A ver, trabajé con dependencia laboral hasta los 32 años, renuncié a mi trabajo de 12 años porque empecé a los 20, para hacer mi propio negocio, para tener mi propio negocio, como mucha gente, es el sueño de mucha gente, ¿no? Dejar tu trabajo y emprender en tu propio negocio. Emprendí en mi propio negocio, pero no me fue nada bien. Estuve dos años con mi propio negocio y realmente me fue mal por mi culpa. Uno no puede echar la culpa al resto, ni al producto, ni a nada, sino era la falta de experiencia, la falta de conocimiento, la falta de asesoría, porque si uno va a tener su propio negocio, debe tener un mentor, un asesor, alguien que le diga qué es lo que debe hacer cuando no has tenido experiencia, o cuando en mi caso, mis padres nunca tuvieron un negocio antes, entonces yo no sabía cómo manejarlo. Claro. Entonces, realmente fue por eso que quebré, una mala administración de mi parte del dinero que entraba al negocio que yo ya había tenido. Tuve un almacén, ahí tuve a los 32 años, junto con mi esposo, que todavía éramos novios, nos pusimos un negocio, era un almacén que traíamos mercadería de Panamá, de Guayaquil, eran cosas súper lindas, pero el gran error que cometí, aparte de coger la plata, que no era mía, sino de mis proveedores, el gran error también era que la mercadería que más me gustaba me la quedaba para mí. Entonces, eso fue formando un hueco, ¿no? Y a los dos años teníamos todas las deudas posibles, además de que pagábamos un arriendo muy alto por el local. Entonces, para poder pagar el arriendo del local, teníamos prestado a las tarjetas, a los bancos, a la familia, y pensando que ya después de unos meses las cosas van a mejorar, nos van a salir negocios más grandes, íbamos a hacer contratos grandes, y eso nunca se dio. A los dos años estábamos sirviendo muchísimo dinero, y ahí conocimos Forever. Qué interesante, qué interesantísimo todo lo que nos comentas, Margot, muchísimas gracias. Pues, son una de las cosas que se repite dentro de los emprendimientos, pues, no saber gestionar la parte financiera, de pronto no equilibrar el tema de los costos, que también es importante. Como tú bien dices, de pronto tener un mentor o alguien que te asesore en ciertas áreas, porque como emprendedores debemos manejar una arista interesante de facetas desde ventas, administración, recursos humanos, que financiamiento, bueno, esto no acaba, ¿no? En todo caso, el tema de asesorarse es una de las cosas, y tú has topado muchas de las aristas que, como comentaba antes, los emprendedores, nos equivocamos al inicio. Esto es parte del aprendizaje. En todo caso, estos dos años que tú comentas, muy seguramente sirvieron de base para el éxito que ahora tienes en Forever, ¿no es cierto? Así fue, Katia. Cuando estaba pasando por el proceso de haberme quedado endeudada cuando cerré mi negocio, me quedé con muchas deudas, no entendía esta parte, que era solamente parte del aprendizaje, ¿no? No entendía, ni siquiera sabía que la gente podía perder tanta plata en tan poco tiempo, ¿no? Porque no tenía experiencia en eso, ¿no? Pero después cuando encontré, gracias a Dios, Dios fue el que puso realmente Forever en mi camino, porque yo ni lo busqué ni nada, ¿no? Entonces, esa experiencia realmente nos ha permitido el éxito que tenemos ahora. Y ahora entiendo, porque claro, en esa época no leía libros, ahora leo muchos libros, ahora entiendo que es parte del crecimiento cuando tienes este tipo de reveses, ¿no? Solamente tienes que aprender y salir adelante y seguir con todas las ganas, ¿no? Claro. Entonces, ha sido una experiencia, me acuerdo mucho de esa época, ¿no? Porque realmente la desesperación que yo tenía por pagar las deudas fue lo que me llevó a hacer con desesperación también el negocio de mercadeo de redes, ¿no? Y crear mi organización y crear mi propio negocio a través de mercadeo de redes y como socio de la empresa Forever Living, porque realmente el negocio de mercadeo de redes es mío. Bueno, el grupo de gerentes que tengo, el grupo de distribuidores, las personas que hacen mercadeo de redes conmigo son parte de mi organización. Pero nos apoyamos en la empresa Forever Living y en el producto de Forever Living porque consideramos que es una empresa muy estable, con 40 años en el mercado a nivel mundial y que jamás en estos 25 años que tenemos aquí en el Ecuador, jamás nos ha fallado en pagos, en producto y que es un producto que realmente a uno le da orgullo consumirlo y recomendarlo porque realmente ya es conocido, jamás nos ha fallado tampoco. Entonces, la experiencia que podemos tener de uno o dos o cinco malos negocios o que nos hicieron perder dinero solo son experiencias, hay que seguir adelante y no darse por vencido o pensar como yo también pensaba en esa época. Yo decía que yo pensaba que yo era la mala, decía, he sido malísima para hacer negocios, o sea, ¿para qué renuncié a mi trabajo? Y quería volver a buscar un trabajo. Pero realmente eso no se debe hacer, hay que seguir adelante. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué interesante! Todos los que nos comentas, Margot, pues sí, efectivamente lo que tú dices, estos desafíos no es más que una herramienta para aprender y es cuando más aprendes. Y como tú bien comentas, ahora el tema de formación continua, leer libros, el autocapacitarte, bueno, hay diferentes formas que puedas ir entrenándote y ahí vas viendo a lo largo del camino, regresas atrás a ver por qué, ahí te diste cuenta por qué te equivocaste. Y el tema de perseverancia es una de las características que aquí hemos dicho en el podcast, que es indispensable tener como emprendedoras. Ahora, tú has comentado algunos desafíos sumamente interesantes, el tema de haber estado endeudada, el de pronto de no haber estado preparada, con todo el conocimiento en las diferentes áreas que necesitabas, el no haber utilizado o funcionado bien la parte financiera del negocio, de pronto no haber buscado recursos más económicos, como comentabas, del tema del local demasiado caro, y en fin, toda una serie de cosas que a todos nos pasa de una u otra forma. ¿Qué otros desafíos adicionales a esto, aparte de ese gran bajón, si se puede decir? A mí no me gusta decir mucho que uno ha fracasado, porque es un aprendizaje a la larga. Pero dentro de todo este tiempo, ya en Forever como tal también, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos que tú has tenido que seguir afrontando a lo largo de este tiempo? A ver, siempre hay desafíos, y eso lo tenemos que entender, ¿no? O sea, ser empresario independiente debes tener carácter, Cate, para eso. Entonces, en estos años he aprendido eso, ¿no? Cuando empecé a hacer mi negocio de mercadeo de redes, yo pensaba que toda la gente iba a reaccionar como yo reaccionaba, con respecto a qué, a la actitud, por ejemplo, porque mi actitud siempre ha sido así de perseverancia, de darle para adelante, de querer ser súper positiva, ¿no? Entonces, en estos años, el mayor desafío ha sido que la mayoría de gente no es así, ¿ya? Que como es un negocio de personas, yo al principio esperaba, decía, pero estamos, o sea, si estás en un negocio de que te va a dar, hacer realidad tus sueños, te va a permitir tener un estilo de vida como nos ha permitido a nosotros, un excelente estilo de vida, viajar por el mundo, yo solo decía, pero si ya tienes eso, la gente tiene que entender eso, y lo único que tiene que hacer es trabajar. Pero no es así, ¿entiendes? No es así, porque ahora entiendo, también porque he tomado cursos de coach y todo eso, de que cada persona es su mundo, y todo el mundo no tiene que ser igual, ni como tú quieres, ni como tú eres, ni nada por el estilo, sino aprender a aceptar a las personas como son, y cada persona tiene su propia historia, y tiene su propia vida, ¿no es cierto? Entonces, al principio, cuando empecé a hacer el negocio, para mí eso era frustrante, frustrante, o sea, ¿por qué gente que necesita ganar dinero no trabaja como debe trabajar para ganar dinero? ¿No? Entonces, ahora ya no, obviamente con los años ya no es una frustración, simplemente yo doy la oportunidad a la gente, la gente lo toma, hay gente que lo quiere hacer bien, lo hace mejor a veces, que como yo lo he hecho, porque dentro de mi organización tengo gerentes que han tenido mejores resultados de lo que yo he podido conseguir con el negocio de mercadeo de redes, y hay otras personas que no lo hacen, cada uno hace a su ritmo, y cada uno tiene diferentes expectativas en la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso sí fue frustrante al principio, ahora ya. Perfecto, pero qué interesante, claro que sí, de hecho es muy desafiante el tema de, como tú dices, el mercadeo de redes es un trato con personas, ¿no? Y como tú has aprendido de no poder, o de no frustrarte sobre las cosas o las acciones que tomen las diferentes personas a las cuales tú les das la oportunidad como tú conviertas. En todo caso, aparte de estos de los desafíos, que como tú también bien dices, siempre tenemos como emprendedores, ¿cuáles serían o cuáles podrás tú destacar los mejores logros que has tenido a lo largo de tu vida? Empresarial. A ver, te cuento, cuando yo todavía trabajaba con dependencia laboral, uno de mis sueños, por lo que quería dejar mi trabajo, aunque era también espectacular, yo digo, yo he tenido solo dos trabajos, aparte del negocio, el que no me fue bien, pero dos trabajos, que es Forever, y la primera empresa que era una farmacéutica. Y para mí, las dos mejores empresas del mundo, ¿no? Entonces, nos pagaban súper bien, cuando tenía dependencia laboral, había reparto de utilidades, había todo lo que una persona puede pasar, o puede querer. Pero para mí, era bien duro, que como yo era jefe de un área, era supervisora de un área, las personas venían a pedirme permiso para el día de la madre, para el día del padre, para el día del niño, para este tipo de cosas, para acompañar a sus hijitos a la escuela, o incluso cuando los niños estaban enfermitos, ¿no? Me pedían permiso, y yo no les podía dar permiso cada vez que me lo pedían, porque eso es restringido, o sea, tú puedes dar a una persona, tal vez, dos veces en el año, yo no sé cuántas veces le puedas dar, pero yo me acordaba, que yo me acuerdo que había personas a las que me tocaba negarles esos permisos, y esas madres se iban llorando, cuando yo les negaba ese permiso, y yo pensaba, cuando yo tenga hijos, pues nunca voy a pedir permiso a nadie, porque es mi derecho estar con mis hijos en todo lo que yo quiera estar con mis hijos, ¿entiendes? Entonces, pero yo sabía que la única manera como iba a lograr no pedir permiso a nadie, era siendo independiente, porque mientras seas dependiente, tienes que pedir permiso, y tú no puedes ir donde tu jefe, y decirle, ¿sabe qué? Tengo que irme y punto, y me voy, y porque ya estás. Claro. Estás afuera de tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer mercadeo de redes, todavía no tenía hijos, pero cuando ya tuve mis hijos, realmente eso ha sido una de las cosas que más agradezco de ser independiente, poder haber acompañado a mis hijos en todo, de hecho, ahorita mismo, después de la entrevista, voy a una casa abierta, mi hijo que está en la universidad, entonces, compartir esos momentos, ¿no? Qué valioso eso. Compartir esos momentos no tiene precio, ¿no? Entonces, para mí, eso es algo fantástico. Poder abrir, gracias a la parte económica, de las ganancias que tienes cuando eres independiente, poder disponer de tu dinero, poder pagar excelentes colegios, poder pagar los cursos que ellos han necesitado, poder hacer viajes con ellos. Mi hijo tiene 19 años y tiene en su pasaporte más de 12, como 12 salidas fuera del país, entonces, mi hija también ha salido. También para ellos, ¿no? Es un buen aprendizaje. Para ellos, sí, es lo mejor que les puedes dar a tus hijos son los viajes, ¿no? Porque eso les abre la mente, ¿no? Claro. Entonces, Otras culturas. Otras culturas. Estuvimos también con mis hijos en Alemania, porque mi hijo estudió en un colegio alemán. Entonces, y ahora, obviamente, él está siguiendo turismo en la universidad y se va a especializar en su idioma alemán también para poder hacer turismo con alemanes aquí en el país. Entonces, y ¿sabes otra cosa que es maravilloso? Haberles dado a través del mercadeo de redes un futuro a mis hijos. Claro. Ya, un ejemplo y un futuro. ¿Por qué? Porque ahora es muy difícil que las personas, ni los jóvenes, no pueden conseguir un trabajo con dependencia laboral. Y si consiguen, les pagan el básico. Y realmente el básico, o sea, no es que te sirva mucho, no, no, o sea, la verdad es que es muy poco. Es irrisorio el básico. Entonces, mi hijo, de hecho, está estudiando en la universidad, pero él sabe que su estilo de vida lo va a mantener, va a poder mantenerlo a través de seguir haciendo mercadeo de redes y con Forever Living, ¿no? Entonces, él de hecho ya está haciendo también Forever, le quita, la universidad no le permite hacer como él quisiera, pero él vende el producto, comparte con algunos compañeros, está haciendo ya mercadeo de redes, ¿no? Interesante. Y de hecho, qué chévere Margot, me parece interesantísimo todo lo que comentas, efectivamente, uno de los logros compartir, siendo independiente con tu familia. Y ahí va la segunda pregunta, otra de las preguntas es, ¿cómo tú has logrado equilibrar esa faceta de madre? ¿Sí? Porque justamente tú dices que ya hacías el negocio de network marketing, pero, y tus hijos no nacían, entonces nacieron tus hijos, ya los has visto crecer, ya son jóvenes. ¿Cómo has vivido, cómo has experimentado las diferentes facetas del crecimiento de tus hijos y compartir con este tema de emprender y formar ya tu empresa? Ya, verás, cuando mis hijos eran chiquitos, y yo creo que muchas madres piensan así, ¿no? Piensan, por ejemplo, bueno, cuando ellos crezcan, voy a poder dedicarme otra vez a hacer al 100% mi negocio, ¿no? O trabajar a las que no trabajan, las que tuvieron que dejar su trabajo, ¿no? Cuando eran chiquitos, les cuidaba, por ejemplo, yo llegaba a 3, 4 de la tarde, mientras tanto, mi mami les cuidaba a mis hijitos, y yo llegaba a un horario donde podía compartir todavía con ellos, ¿no? Pero, pero igual pensaba, bueno, ya ellos crecen, y como amo, amo este negocio, porque hacer mercadeo de redes no es un trabajo común, así como cuando la gente piensa, ay, ¿cuándo me jubilaré para dejar este trabajo? No es así, o sea, es una pasión, porque no le gusta a la gente su trabajo, por eso hacer mercadeo de redes es hacer tu pasión, trabajar en tu pasión, ¿no? Pero algo muy interesante ha sido que cuando tus hijos crecen, necesitan más tiempo contigo, no, está de chiquitos, hasta le puedes dejar o ver a alguien que te ayude cuidándoles, pero cuando, uno también piensa que cuando son pequeños necesitan más de nosotros, pero tú bien dices de ahí, también apoyan las mamitas, la familia, en tenerles un rato, pero sí que cuando son más grandes, dependen tanto de ti, de tu acompañamiento, de esa guía, de esa palabra, en fin. Sí, entonces, mira que me pasó algo tan maravilloso que tengo que agradecerle también a Dios y haber decidido hacer mi propio negocio de Network Marketing, que a mi hija, a los seis años, cuando estábamos en un auge del negocio, le detectaron déficit de atención, ya, pero bien marcado, porque ahora hay muchos niños y jóvenes con déficit de atención, pero en el caso de ella fue hasta tomar medicación, ya, entonces, era bien marcado, entonces, de hecho, nosotros, mi esposo y yo, durante cinco años, tuvimos que bajar la intensidad de hacer el negocio, pero muchísimo, con decirte de hacerlo solo hasta medio tiempo, hasta el rato que mi hija llegaba a la casa, nosotros podíamos hacer el negocio, no podíamos casi viajar a provincia, que nos gusta mucho trabajar con personas de provincia, porque son de mente muy, muy abierta y muy trabajadores también, casi no lo podíamos hacer, por dedicarle tiempo a mi hija, pero qué maravilloso, que es justo, de eso se trata el Network Marketing, que tú formas organizaciones, ya, y que tú tienes ganancias residuales por el consumo, y la venta de producto que hagan toda tu organización, puede ser organizaciones de 10, de 20, de 50, o de personas como la mía, pero yo bajé mi ritmo de trabajo, pero mis comisiones, no es en base a mi trabajo, sino el trabajo de toda la organización, ya, entonces, nosotros seguíamos capacitando a las organizaciones, y nuestro cheque no bajó, nosotros pudimos seguir manteniendo nuestro estilo, debido a estos 5 años, aunque habíamos bajado nuestro ritmo de trabajo, mi hija ha superado, ¿ya? Un 100% de esta, bueno, no diríamos un 100%, tal vez un 80%, esta situación del déficit de atención, ya es una señorita, ya es responsable, ya hace sus deberes sola, ya le ha dado el alta, el neurólogo, entonces nosotros pudimos volver a retomar nuestra pasión, que es hacer este negocio con más intensidad, pero tampoco al punto de descuidar, ¿entiendes? O sea, tampoco al punto de descuidarles, sino de siempre tener tiempo para compartir con mis hijos, también, ¿no? Entonces, en esto de poder compartir con los hijos, es cuestión de organizar tu tiempo, también, ¿no? Claro, por supuesto que sí, qué interesante, ¿no? Que nos comentas estos desafíos y estos logros que has podido superar, y cómo tú has podido crecer a través de generar una buena organización, y como tú decías, el trato y la organización de las personas ha hecho que tú puedas seguir manteniéndonos, qué interesante. Ahora, tú ya nos comentaste algo que tu hijito también está tan involucrado en el negocio, que también lo hace en la universidad, ¿cómo tú has logrado involucrar a tu familia? De hecho, tu esposo también, que entraron, no sé si juntos, o tú le enviaste a tu esposo para acá. Pero, ¿cómo tú hiciste ese liderazgo e involucraste a tu familia en este, en tu empresa? A ver, ¿sabes cómo lo involucré, cómo les involucré, Katia? A través de la gratitud. Desde que empezó, vamos a ser los primeros en el negocio de mercadería de redes, yo les hacía notar de que lo que les había comprado, si les compraba un pantalón, si les compraba unos zapatos, si les compraba, si mejor nos cambiamos, lo primerito que hicimos con Mercader Red es cambiarnos a vivir en un departamento más grande, que era de arriendo, pero era más grande. Entonces, yo siempre les hacía notar eso, ¿entiendes? O sea, vean, gracias a Dios por esto, pero miren que la empresa donde estoy trabajando, ya nos permite ir cambiando nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, después con los viajes empezamos a viajar juntos, entonces, a mi hijo que se llama Nicolás, Nico, mira, esto es gracias a Forever, entonces, él se iba enamorando, él se iba enamorando de la empresa, desde chiquito, o sea, creció con la gente de Forever, que ahora él les ve como que fueran sus tíos, ¿no? A las personas de la organización, a las personas de fuera del país, y ahí hay una amistad, ¿sabes lo que pasa? Es que realmente se forma una familia, ¿no? Una familia con la gente que es parte de tu organización, y con los que no son también, ¿no? Entonces, muchas reuniones, no solamente de negocios, sino reuniones sociales que hacíamos en mi casa, que mi hijo se involucraba, después mi hijita también se fue involucrando, de hecho, los padrinos de mi hija son gerentes de Forever también, entonces, es como una familia, pero familia de cientos de personas, y llegan a ser de miles de personas, entonces, siempre les hacía notar, que nuestro cambio de vida, se debía a que estábamos haciendo mercadeo de redes, con el apoyo de la empresa Forever Living, entonces, eso se les iba quedando en su cabecita, y entonces, para ellos no puede haber ninguna opción, o sea, jamás les he dicho, tienen que hacer mercadeo de redes, cuando sean grandes, en la empresa que ustedes quieran, no, o sea, para mí no es eso, porque para mí la lealtad y la gratitud, es lo primero, y gracias a Forever, cambiamos nuestra vida, y gracias a Dios, y a esta empresa, hemos logrado todo lo que hemos logrado, entonces, tienen que hacer mercadeo de redes, pero con Forever Living. Claro. Ajá. Qué interesante, ¿no? El tema de conciencia, desde pequeños, que sepan, que valoren lo que tienen, y de dónde tienen, y de hecho, ahí está, como tú comentas, el que estén involucrados con la empresa, que tú, también me parece interesante algo que dijiste, que no le ves como que tú dependes de, sino le ves como una alianza estratégica, porque es una empresa, pues, que ha demostrado esa solidez a lo largo del tiempo. Margot, dentro de tu vida como tal, ¿hay cosas que tú te arrepientes, que tú digas, guau, esto no lo hice, o porque no lo enfrentes, o porque sí lo hice, ¿hay algo de esto que tú puedas compartir con nosotras? No. Yo, en verdad, no es que no quiera compartir, compartiría, pero, pero, en verdad, yo, hace unos dos días, y sin saber que me ibas a preguntar esto, porque tú sabes que no nos das las preguntas, ¿no? Todo es así, todo es completamente natural. Claro. Yo estaba pensando, yo estaba pensando que es tan maravilloso, todo lo que tengo que agradecerle a Dios, porque todo lo que he querido, lo he hecho, y realmente no tengo cosas de las cuales tenga que arrepentirme, ¿entiendes? O sea, pueden haber episodios, episodios como, como por ejemplo, lo que te conté del negocio, que no me fue bien, pero no me puedo arrepentir de haber tenido ese negocio, porque no hubiera aprendido lo que aprendí. Así es. Lo que pasa es que cuando hay cosas en la vida que de pronto, cuando estás pasando, son duras de pasar, y en ese momento de pronto tú puedes pensar, ay, cómo me arrepiento, no hubiera querido pasar por esto, pero a la larga te das cuenta que son lecciones, ¿no es cierto? Que las pasaste y te sirven para llegar a otro nivel de tu crecimiento personal. Entonces, no la tenemos, ese tipo de cosas, no tenemos que pensar como, como que me arrepiento de que haya pasado, o me arrepiento de lo que viví, porque realmente son solamente lecciones, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una relación muy profunda con Dios, por eso tal vez es que todas las cosas que me pasan, yo pienso a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿me entiendes? Y muchos otros versículos que están en mi cabeza, ¿no? Pero entonces por eso es que no me arrepiento de las cosas, si no las tomo por el lado de que son bendiciones, pero la bendición yo tengo que encontrarla, ¿no? Porque las pruebas me las da Dios, pero la bendición tengo que encontrarla yo. Y de ahí, todas las cosas que me he propuesto, las he logrado. Y las que de pronto a veces las quiero dejar de lado, Dios no me deja que las deje de lado, o sea, me da una fuerza para retomar y volver a hacer las cosas que fueron mis sueños. Entonces, yo he logrado todos mis sueños. Y todavía tengo sueños que no he logrado, pero son sueños por los que estoy trabajando, ¿ya? Vamos a hablar de esos sueños, ya vamos a hablar, porque es importante también. Yo me estoy adelantando a tus preguntas, porque yo soy bien habladora. Te adelantas, te adelantas, pero no importa, no importa. Yo sé que eres una mujer muy poderosa, muy emprendedora, ahí está, y nos gusta justamente traer personas con este perfil, porque nos inyectan energía del otro lado de la audiencia, y siempre hay gente que necesita, de pronto está pasando por un bajón, y escuchar esto ayuda y motiva a mucha gente. De hecho, te iba a preguntar, tú ya has comentado mucho la conexión con Dios, que es muy valeroso, sin entrar en el tema de religión, sino conectarnos con lo más sublime que tenemos, que es algo que no podemos entender, es algo más mágico y maravilloso que está, y que gobierna todo. En todo caso, ¿algún otro tip que tú podrías participarnos, sobre cómo tú te recuperas en los momentos difíciles que tenemos, ya sea de carácter personal, profesional, ¿qué es lo que tú haces, o con quién hablas, o cómo tú puedes salir adelante en estas situaciones complicadas, que se nos presenta a veces en la vida? Ya, bueno, como tú dijiste, aparte, Dios lo primero, ¿no es cierto? Siempre he cogido de su mano, de su palabra, pertenezco a algunos grupos de cristianos también, después de eso, escucho audios de motivación todos los días, ¿me entiendes? Todos los días, y no un audio de dos minutos, o sea, yo escucho entre, por lo menos una hora de audios de crecimiento personal, de motivación, de Joel Austin, también de diferentes autores, ¿no? Entonces, porque es difícil, o sea, es difícil cuando tú trabajas con tanta gente, con tanto tipo de energía, te puedes descargar, o te puedes también sentir así como desmotivada, ¿no? Pero, y leer libros, ¿no? Leer libros es súper importante, o sea, cuando eres independiente, si crees que vas a salir sola, adelante, sin retroalimentarte, sin poner en tu cabeza cosas positivas a diario, no es una vez a la semana, o no es como la gente, ay, ahorita escucharé un audio, es todos los días, lo de la lectura, y de los audios, es cuestión de todos los días, aparte están los mentores, siempre debes tener a alguien, siempre debes tener a alguien. Otra pregunta la que venía, y me parece interesante, corte en este momento, pero, qué valeroso lo que tú comentas, este tema de inyectarse, como tú bien dices, las personas somos energía, y hay veces que nos puede llegar, o querer llegar a contagiar algún tema negativo, y ahí está el tema de renovarse todos los días, todos los días es interesante, la capacitación, escuchar, y motivarse con gente que siempre está en esa buena vibra, ¿no? Calibrarse con toda esa energía que está, con la energía al máximo, queriendo siempre dar más, y eso ayuda un montón. Ahora, dentro de los mentores, ¿cuáles tú puedas comentar aquí, no sé si de pronto de tema cosas personales, o en el negocio como tal, han sido los que te han guiado, para que tú puedas continuar en este proceso? Mi patrocinadora, la persona que me abrió la oportunidad a Forever, es mi principal mentora, ¿ya? Porque ella es mi mentora en la parte espiritual, y en la parte del negocio también, ¿ya? Entonces, mis mismos gerentes, mis mismos gerentes, que siempre estamos en contacto, y de una u otra manera, si de pronto alguno está un poco bajo, el otro le inyecta, ¿no? Tenemos nuestros grupos, pues estamos siempre conversando, apoyándonos, ¿no? Para mí, una persona que es fundamental en mi vida, es mi esposo. Entonces, como hacemos juntos el negocio, y no solo el negocio, o sea, con mi esposo somos un equipo, somos socios en todo lo que hacemos. Sí, porque nosotros no solamente tenemos, en cuanto a negocios, hacemos solo mercadeo de redes, pero tenemos muchas otras cosas, fundaciones y cosas, sueños que hemos logrado juntos. Entonces, yo le considero una persona súper, súper sabia, le pido muchos consejos, y siempre son súper, súper aceptados, y estar con él todo el día, me ayuda muchísimo a superar las cosas, que de pronto pueden ser difíciles durante el día también, ¿no? Claro, qué bendición, Margot, efectivamente, hemos visto a lo largo de las entrevistas, que cuando uno se apega a algo, y sobre todo que tú tengas, y yo también puedo decir que sí, es una bendición tener a tu pareja, como un mentor, alguien que te complemente, que te apoye, para guiarte, e incluso para formar proyectos juntos, es una bendición. Eso, yo creo que debemos dar gracias a Dios, a la vida, todo por tener a esas mentores, a esas personas, esos ángeles que están junto a nosotros, que nos permiten seguir creciendo. Ahora, habíamos hablado de sueños, ¿cuáles son esos sueños que tú te proyectas? ¿Cuáles es ese próximo paso, los próximos pasos, que tú piensas en tu vida realizar, ya sea de pronto de manera personal o profesional, que nos puedas también compartir? Gracias, Katia. Cuando haces mercadeo de redes, o eres independiente, es muy importante que tengas sueños, porque si no simplemente, si no tienes sueños, o si no tienes un porqué, de querer hacer cosas diferentes, de esforzarte día a día, simplemente lo vas a dejar. Y si la primera que te ofrezcan un trabajo, con un poco más de sueldo básico, lo vas a aceptar, y vas a volver. Y vas a abandonar todo lo que realmente tú, por lo cual estabas luchando. Entonces, es bien importante tener sueños. En estos años hemos logrado muchas cosas económicas. De hecho, nuestros hijos, es parte de nuestros sueños, ¿ya? Porque nosotros, nosotros no somos padres biológicos, somos padres adoptivos, ¿ya? Mis dos hijos son adoptados, pero eran parte de nuestro sueño, ¿ya? Porque una cosa es que, si tú no tienes ningún problema en embarazarte, no lo ves a un hijo como un sueño, sino como algo que sucede, no más, ¿no es cierto? Pero cuando no los puedes tener biológicamente, se te convierte en un sueño, ¿ya? Y a veces puede parecer un sueño muy difícil de lograrlo, ¿no? Entonces, eso fue el más grande sueño que Dios nos permitió hacer realidad. Después, viajes, la parte económica, pero hay un sueño maravilloso que lo tuvimos anidando durante 20 años con mi esposo. Por eso es importante que la gente no se deje, por ejemplo, si en un año no sucede una cosa, si en dos años no sucede, ¿qué dice la gente? La gente a veces quiere hacer realidad los sueños en meses, ¿entiendes? A veces en días, o sea, y ahí dice, no funciona esto y lo deja. No funciona y lo deja, ¿no? Entonces, no es así, o sea, todo es en el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo Nicolás, nuestro sueño era hacer, trabajar con personas que sean también padres adoptivos, y queríamos hacer algo en ese sentido, porque para nosotros fue muy difícil el proceso de, de adopción, ¿ya? Todo lo que, no sabíamos ni por dónde empezar, o sea, no sabíamos nada, nada, y no había nadie que nos guíe en esto, entonces, se nos volvió hasta traumático, y eso es lo que pasa a muchos padres, que no son biológicos, se les vuelve traumático el proceso de adopción, como fue, y nosotros queríamos hacer algo por esas personas. Y es largo, ¿no? El proceso de lo que entiendo es largo. El proceso, bueno, va mejorando las cosas, de hecho, va mejorando las cosas, ¿no? Qué bueno. Pero cuando no sabes ni por dónde empezar, se te complican, ¿no? Después, en cambio, nosotros ya teníamos nuestros hijos, pero no sabíamos cómo empezar a darle forma al sueño, de poder asesorar a la gente, en cómo poder hacer el proceso de adopción y todo eso. Y nos tomó muchos años sin saber cómo, por dónde empezar, hasta que un día, cuando seguí un curso de coaching, de coaching ontológico, ahí te trabajan mucho en los sueños. Y me dijo, mi coach, me dijo, dime algo, yo sé que tú has logrado todos los sueños que te has propuesto, pero debe haber algo en la vida que no hayas podido hacer, me dijo, ¿no? Y yo ya ni me acordaba del sueño, porque habían pasado tantos años que ya, 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 yo dije, no, si hay una cosa, es esto, o sea, quiero hacer algo en este sentido. Entonces me dijo, ya, ese va a ser tu propósito durante el curso, pero empieza. Y yo le dije, pero es que no sé por dónde empezar. Entonces dijo, debe haber una manera. Entonces, sí, hubo una manera donde, pasito a paso, yo fui, averigüé, fui donde la gente correcta, sin saber que era la gente correcta, sino la primera que se me ocurrió, que eran las personas que realmente te guían también en los trámites de adopción, fui y les dije, ¿saben qué? Este, tengo un sueño, y quiero aportar en esto, pero no sé ni por dónde empezar. Y es impresionante cómo las cosas se van, así como se van dando, cómo se van armando las cosas en el camino. Y esa persona con la que me entrevisté me dijo, me dijo, no, usted me esté diciendo eso. Y entonces le digo, ¿por qué? Perdóneme si estoy loca. Le dije, pero, pero es que bueno, mi coach me dijo que haga algo y estoy haciendo algo. Entonces me dijo, no, porque también yo quisiera. Claro, o sea, me dijo, yo también quisiera, yo he buscado gente que sean padres adoptivos y que quieran hacer algo por esta situación, pero nunca he encontrado gente que lo quiera hacer, porque los padres adoptivos solo adoptan a sus hijos y ya no quieren apoyar en los trámites y en todo eso. Yo le dije, bueno, yo quiero, ya. Y entonces con esta persona empezamos a darle forma, y ahora estamos, ya tenemos nuestra fundación que se llama Padres de Corazón en Acción, porque hay muchas fundaciones Padres de Corazón, pero no están accionando, la nuestra se llama Padres de Corazón en Acción. Somos padres adoptivos que estamos apoyando, guiando a la gente que quiere hacer adopciones, y estamos junto con el MIES apoyándonos para que las cosas, en los procesos de adopción vayan mejorando, tomados de la mano. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué sueño tan sublime el que comentas! Justamente incluso por eso es el tema de fundación, apoyar, de pronto guiar a todos los padres que estarán en este proceso tan doloroso, ¿no? Que como tú ya lo has vivido, tienes esa oportunidad de, a través de este dolor de pronto, que se transforme ahora en un servicio de apoyo para gente que lo necesita. ¡Qué valioso, Margot! Muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Yo sé que al otro lado también de la audiencia estará disfrutando, como yo, de esta entrevista. En todo caso, está bien el tema de emprender, está bien el tema de conseguir los sueños, pero también hay momentos como empresarios, como emprendedores, que debemos relajarnos, ¿no? Soltarnos un poco. ¿Qué es lo que tú haces, Margot, en estos momentos libres? ¿Cómo te desconectas del día a día? ¿Qué es lo que tú haces, Margot? yo tengo una casa grande, y el día a día... Me acuerdo, me acuerdo, es hermosa tu casa. Gracias, Katy. Y me encanta decorar mi casa. O sea, esa es mi pasión, aparte de hacer mercadeo de redes cuando me desconecto, las plantas, o sea, me gusta mucho la parte de cuidar de mis plantas, de decorar, siempre estoy viendo qué más hacer, y esa es otra cosa maravillosa que hacemos junto con mi esposo, ¿no? Recién el fin de semana mi esposo hizo un mueble, porque hasta le hace la parte de carpintería. Y en serio, haciendo estas cosas. Sí, o sea, él hizo el mueble de palets y yo hice los cojines, por ejemplo. Entonces, sí, ya lo armé, está lindísimo. Entonces, eso, eso hacemos junto muchísimo, eso nos desconecta mucho. Y cuando ya queremos desconectarnos más, nos vamos a la playa. Ah, rico. Que encanta estar en la playa. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Margot Chéver. Es interesante ver cómo la gente busca ese modo creativo, esas otras facetas y que te complementan y que obviamente te hacen, ¿no? Que te desconectes del día a día. Porque si bien es cierto, como tú dices, nos apasiona lo que hacemos, pero sí debemos descansar, compartir y hacer otras actividades. Es interesante. Y bueno, ya estamos por terminar, Margot. Muchísimas gracias nuevamente por todo lo que nos estás comentando. Hemos aprendido mucho de ti. Ya estamos, nos faltan dos últimas preguntas y te dejo libre. En todo caso, quisiera con todo tu expertise y todo este bagaje de conocimiento que tú ya lo manejas, ¿cuál sería ese consejo que tú das a aquellas personas que quieren emprender? Y por qué no, aquellas personas que han pensado involucrarse en el tema del network marketing. Ya. Ya. El consejo es la perseverancia. Ya. En todo negocio y más en el network marketing, debemos ser súper perseverantes. porque hay días, hay días buenos, hay días que no son tan buenos. Tenemos que perseverar a pesar de todo, dejarnos guiar. Es muy importante si vas a hacer network marketing. Ves, Katia, que en nuestro país no hay universidad, no hay carrera de network marketing que debería haber. Hay, en otros países no hay. Aquí no hay. Entonces, tú no puedes hablar. Claro, o sea, no, no es como si quieres ser médico, estudias medicina, ¿no? Entonces, es lo lógico, aquí no. Pero entonces, como no hay, tienes que aprender, ¿ya? Y todas las empresas de mercadeo de redes tienen sus capacitaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos hasta una universidad forever, los martes a las 10 de la mañana. Hay capacitaciones online también. Entonces, la gente que quiere hacer network marketing, tiene que aprender a hacerlo de manera profesional. Porque como no tienes un jefe, porque tu patrocinador es tu mentor, pero no es tu jefe, entonces la gente piensa que es cuestión de pronto comprar el producto, ponerte a vender, consumir algo, y que ya estás haciendo el negocio. Tienes que hacerlo de manera profesional. De hecho, mi equipo de gerentes trabajamos mucho en que el network marketing es una profesión de la cual tienes que estar orgulloso, pero que tienes que hacerla con altura, ¿entiendes? Tienes que hacerla, pero al más alto nivel, en todo sentido, ¿no? ¿Con profesionalismo, como tú lo dices? De manera profesional. Entonces, una manera de aprender son los libros, ¿no es cierto? Tanto de crecimiento personal, como de network marketing mismo, siempre leer libros de las dos cosas. Y sí le recomendaría, en verdad, a las personas que quieren hacer una profesión del network marketing, tomar cursos de coaching. O sea, sí le recomiendo. ¿Sabes por qué, Katia? Porque tú no puedes crecer en el network marketing si no has crecido como persona. O sea, es imposible que tú tengas éxito en negocio de mercadeo de redes si no has crecido como persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar con cientos de personas. A veces miles de personas. Y si tú no creces tú mismo, tú no te conviertes en una mejor persona de lo que empiezas, entonces, ¿cómo vas a guiar a esas personas? Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante, ahora hay muchos cursos de coaching, de crecimiento personal, y de marketing digital también, por favor, que es lo que yo voy a coger con la Katia. También, también, por favor, porque cuando ya pasamos de los 30, años todo esto se nos hace difícil, ¿no? Entonces, tienes que estudiar. O sea, simplemente lo que no sabes, tienes que aprender. No puedes pensar que lo vas a hacer así como en la época de los picapiedras, ¿no? No, todo va avanzando y tienes que aprender todo lo que no sabes. ¿No sea? Qué chévere, excelente consejo. Y ¿sabes qué, Margot? Ahorita que yo soy así, se me vino dentro del chip emprendedor que uno tiene, que podría ser una idea de negocio, dejo planteado ahí al universo, que si no hay un tema de una capacitación constante de network marketing, tú con mucha experiencia podrías viabilizar como un sueño a futuro de que haya una universidad, si por ponerle un ejemplo, una academia, ahora hay mil formas, donde se puede también, yo veo un nicho, hay una idea de cómo haya una universidad o una academia de crecimiento para network marketing, que mucha gente, incluso que pueden beneficiarse, no solo a las personas que pertenecen a la empresa con la que tú trabajas, sino a otras más. Ahí queda lanzada la idea, me pareció muy interesante después de lo que tú comentaste, que no hay nada de capacitación aquí, y cuando no hay nada y hay una carencia, eso es lo que justamente buscamos los emprendedores para crear algo, siempre y cuando nos apasione la idea, porque si no ya me dirás tú si estamos en algo que no nos gusta, no tiene nada que ver. Qué chévere Margot, muchas gracias con todo lo que nos comentas, y terminamos obviamente que nos comentes dónde te podemos encontrar para guía, para ti, para personas que quieran adherirse a tu organización, que tú la lideras aquí a nivel de Ecuador, así que por favor cuéntanos. Ya, muchas gracias Katia, estoy a la orden, tengo mi fanpage con mi nombre, Margot Quiroga, si quieren mi número de teléfono también, mi celular 0999-667, 096-9615, a través de las dos, y muy pronto con mi página web que tú me vas a ayudar a hacer. Seguro que sí, claro que sí, encantada la vida, y de eso se trata, apoyar a todos los pymes, los emprendedores en este mundo online. En todo caso, para toda la audiencia, queda registrada en las notas del programa, te voy a pedir que me envíes el detalle de tu fanpage, nomás por correo, Margot, y yo lo adjunto para que cualquier persona que pueda entrar a las notas del programa pueda acceder a esta información y contactarte si es que es el caso. En todo caso, muchas gracias Margot, he disfrutado tanto, he aprendido mucho, esto es lo bueno, aquí aprendemos también de nuestros entrevistados, cada tip, cada cosa, cada experiencia, y a cada fortaleza que sacan a la luz, es una bendición, así que te quiero dar las gracias, y no sé si tienes algún mensaje final, porque estamos ya por terminar la entrevista. Muchas gracias Katia, muy agradecida contigo, viste que lindo ha sido volver a encontrarnos. A los hijos, maravilla, hoy estamos conectados. Y a los años creo que Dios nos juntó, y vamos a hacer cosas maravillosas juntas, a todos los emprendedores, a todos los emprendedores, dejarse guiar por su mentor, dejarse guiar por Dios, que para mí es mi principal mentor, es ser perseverantes, aprender lo que no sabemos, o sea, es impresionante, pero ha cambiado tanto ahora esta parte de hacer negocios, ayer no más, solo por compartirles una cosita, estuvimos en Ambato, y fuimos al mercado de Ambato a comer tortillas, que me encantan, ¿no es cierto? Un plato típico de acá. Lo típico, bueno, con mi esposo nos fascina la comida típica, una de las motivaciones de ir a trabajar en provincia, es ir a comer la comida típica, lo típico nuestro, ¿no? Claro, y en Ecuador tenemos tanta gastronomía típica que debemos, yo pienso que recién está comenzando a internacionalizarse, el tema de la gastronomía, pero. Y es, nuestra comida es deliciosa, ¿no? Y entonces, y es impresionante ver, por ejemplo, llegamos al mercado, y todas las señoras, o sea, te dan una bienvenida con una sonrisa, que parece que hasta han hecho practicar la sonrisa, ¿no? Entonces, todas, pero así, venga, venga, señorita, venga, señor, y nos limpian la mesa, y ya no saben ni quedarte, y todo, ¿no? Se desviven por atenderte. Entonces, con mis distribuidores, de lo que conversábamos más tarde, o sea, ¿cómo ha cambiado? Antes tú ibas al mercado, y nadie te paraba bola, o sea, nadie te decía caso, ¿no? Entonces, ahora, mira cómo es, tenemos que cambiar tanto, o sea, es tanto lo que tenemos que aprender para hacer negocios, ya no es cuestión de que, antes, por ejemplo, la persona, una persona se abría en la tienda de barrio, y hacía full plata, la dueña de la tienda de barrio hacía full plata, ¿no? Entonces, ahora no es así, ahora no es así, debemos ser súper creativos, o sea, tenemos que tener nuestra mente a mil por hora, viendo la oportunidad por todo lado, y nuestra mente tiene que funcionar, y poner en acción, además, porque tú puedes pensar un montón de cosas, y puedes querer hacer un montón de cosas, pero sin acciones no pasa nada, no pasa nada, entonces, lo que se te ocurre, dale, o sea, hazlo, lo que pensaste, hazlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es súper importante dentro de los negocios. Claro que sí, gracias Margot por tus últimas palabras, y como tú decías también, algo que me parece puntual, el servicio al cliente, ¿no? Atender una sonrisa, parece de pronto algo tan superficial, pero cómo llena que del otro lado el cliente se sienta bien atendido, es otra cosa. Bueno Margot, muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio, por tus experiencias, tus conocimientos, estoy seguro que al otro lado la audiencia lo ha disfrutado, ha aprendido muchísimo, y pues bueno, no me queda más que agradecerte, y agradecerles a ustedes también del otro lado, gracias por estar al otro lado, y escuchando el podcast en las diferentes plataformas, ya saben, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, por sus valoraciones de 5 estrellas, me ayudan un montón, ya saben, pueden escuchar esto, ya sea desde el teléfono, o en su PC, a la hora que ustedes quieran, esto es como una radio en el internet, muy fácil, muy práctico, con contenido de calidad para todas aquellas personas que quieran emprender, compartan también, si ya saben, a alguien que le puede necesitar, ayuda un montón, para esa persona que puede necesitar, de este tipo de contenido, y poder seguir emprendiendo, y claro, gracias también por ver la entrevista en YouTube y en Facebook, que es donde sale también la parte de video, y por suscribirse a los cursos, ya saben, échale un vistazo a cateman.com, sigan participando por los 3 premios que estamos lanzando en la academia, y en el formulario de contactar, ahí está, donde ustedes pueden participar, y pues no me queda más que darles las gracias, un martes más, a ponerle todas las energías para esta semana, y nos vemos y nos escuchamos la mayoría de mañana, con un segmento de marketing y ventas, nos vemos, un abrazo, chao, chao, chao mi Margot querida, gracias a ti, gracias a ti, un abrazo.